Música Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal Y hoy estamos en otro video de Wills Si el otro día me retaron por decir Will con U porque se dice build Pero bueno, es un detalle Inglés rústico, y otra cosa que quería decir Que estoy hablando muy bajo porque es tarde A la noche y están durmiendo, si no me van a terminar Corriendo de casa, así que voy a hablar Un tono bastante bajito, hace tiempo que estoy por subir El armado que estoy usando Con las Cassidy, este armado lo estoy por subir Hace semanas y no lo he hecho Una porque me he olvidado y otra Es porque estaba esperando que Cayeron unas buenas Cassidy para comprar ¿Por qué? Porque el idiota las vendió o las rompió No sé qué hice con las Cassidy que tenía anteriormente Que estaban bastante bien Y tenían más daño que las que vendían O las que venden actualmente Esta semana que están con brutalidad creo No, con reflejos y competencia Creo que era el otro talento Lo que tenían de bueno las escopetas mía Las de antes, las que rompí o vendí No me enteré nunca lo que pasó con aquellas escopetas Eran que tenían más daño Bueno, ahora las estoy utilizando con 7800 de armas Antes las estaba utilizando con 9000 Y me alcanzaban a 205 Entre 205 y 202k de daño Y estas acá con 9000 de armas Me están tirando un 193 Si no me equivoco 194 de daño Pero como ellas en sí pegan muchísimo No se siente demasiado la diferencia Y más con el talento emparejadora Que es algo que es la esencia De este armado Este armado es un poquito complicado utilizarlo al inicio Porque hay que disparar, cambiar de arma Y disparar, cambiar de arma Y bueno, obviamente hay que acertar Hay que apuntar Hay que disparar Y hay que cambiar de arma Entonces al inicio es un embole Pero te vas acostumbrando Porque tenemos que cambiar de arma Cada vez que disparamos Es por el talento La cuarta bonificación de la estrella solitaria Que les voy a estar explicando ahora Por ejemplo, si vamos a disparar Y no vamos a utilizar la bonificación Que nos da la estrella solitaria Vamos a estar muertos en segundos ¿Por qué? Porque demora demasiado en recargar Las escopetas de doble cañón Por ejemplo, vamos a disparar Y eso es lo que demora en recargar Y ahí vamos a estar disparando de nuevo Pero si utilizamos el tercer bonus Que nos da la estrella solitaria Con la cuarta pieza Podremos cambiar el arma secundaria Y el arma primaria se recarga automáticamente Eso quiere decir que vamos a disparar Vamos a cambiar a la secundaria Vamos a disparar Cambiamos primaria Secundaria Primaria Secundaria Vamos a tener una cadencia bastante elevada Y eso va a ser una de las cosas fundamentales De este armado Ya que sin la estrella solitaria No podríamos hacer eso Y tendríamos que estar recargando las armas Vamos a hablar ahora de los talentos Que estamos utilizando En la primaria Opa, es esta de acá abajo En la primaria Que es la que utilizo para iniciar O hago avance táctico E inicio con esta La utilizo con brutalidad Y reflejos Que nos aumenta el daño a la cabeza Un 12% Y al estar a menos de 10 metros De nuestro objetivo El daño aumenta un 10% más Emparejadora Es un talento Que también Es un punto muy importante De este armado Porque el apretar ¿Apretar dos veces el gatillo? No, es apretar una vez ¿What? Bueno, explico rápidamente El talento emparejadora Es muy simple Al apretar una vez el click Se disparan los dos cartuchos Que están en la escopeta Uno y otro Casi instantáneo A diferencia de las otras Escopetas de doble cañón Que creo que tengo alguna acá Que había guardado para probar Por ejemplo Disparamos uno Y disparamos el otro Bueno, recargamos Y lo que tiene la Cassidy Es que dispara los dos Prácticamente a la vez Acá disparamos uno Y tenemos que disparar el otro Y aquí ya dispara los dos a la vez Y bueno, hay que agarrarle la mano Solamente a eso Al disparar Cambiar de arma Disparar Cambiar de arma Disparar Cambiar de arma Y así vamos Seguimos con los talentos Estamos hablando de los talentos Del arma primaria Que es brutalidad y reflejos Emparejadora en ambas Y en la Cassidy La secundaria Tenemos precisión y reflejos Opté por precisión Porque No sé Me gusta mucho jugar con precisión Y vamos a notar Por ejemplo Esta es la Cassidy con brutalidad Verán el tamaño De la mira Comparado con el círculo de ahí Y vamos a ver ahora La que tiene precisión Como se achica bastante Y bueno, obviamente Los disparos van a salir Más concentrados Y podremos acertar Lo que tiene Obviamente es que vamos a tener Un poquito menos de daño Por ejemplo Esta hace 42K a la cabeza Y esta va a ser 39 No es de demasiada diferencia Pero Podremos acertar Más disparos Si disparamos a la cabeza El retroceso de la Cassidy Es bastante elevado Por ejemplo Vamos a disparar Compensando con el ratón Hacia abajo Y los disparos Bueno, los acertamos Los dos a la cabeza Prácticamente Vamos a disparar ahora Sin compensar Con el ratón Hacia abajo Por ejemplo La mira Se va a ir Al carajo para arriba Como verán Hay que compensar Un poquito hacia abajo Y un poquito a la derecha Porque como ven La mira tiene una elevación Arriba a izquierda Y vamos a disparar Los dos tiros perfectos Bueno, ya explicamos Lo que son las Cassidy Ahora vamos a ir Con el equipamiento Que no tiene ningún misterio Está a nuestro criterio Teniendo las cuatro piezas De estrella solitaria Ya vamos a tener Todas las bonificaciones Dependiendo del armado Que quieran ustedes Pero les voy a mostrar El que siempre estoy utilizando Es un chaleco de vigor Que siempre lo utilizo Para andar en grupo Por la sobrecuración De las habilidades De nuestro healer Tenemos 1846 puntos De protección 1408 de armas Vigor Que todas las habilidades curativas Pueden sobrecurar Estamos utilizando salud Aceleración de habilidades Y capacidad de munición Estoy comenzando a utilizar Aceleración de habilidades En los guantes Y en el chaleco Porque estoy utilizando ahora También una pieza en electrónica Y eso ayuda bastante Al enfriamiento de las habilidades Y a la duración De nuestra inmunidad Que siempre también La estoy utilizando En todos los armados Así que tenemos por último Capacidad de munición Y eso en nuestro chaleco Con un mod de aguante Y un mod de arma El mod de aguante Lo estoy utilizando Que lo expliqué En otra wheel anterior Pero lo digo de nuevo El mod de aguante Lo estoy utilizando Para activar El talento reflejos Que requiere 2874 de aguante Y por ejemplo Si quitamos La modificación De aguante Quedamos con 2829 Y nuestro talento De reflejos Se desactiva Porque requiere 2874 Entonces Obligado Tengo que poner Un mod de aguante La máscara La estoy utilizando Con potencia de habilidad En armas 999 De protección Y resistencia A desorientar Seguimos con Las rodilleras Las rodilleras Tenemos 1634 De protección 1486 De armas Aquí está sumado Obviamente El mod de armas Atributos principales Tenemos salud Resistencia a quemaduras Resistencia a sordes De ceguera Y resistencia a desorientar Si No tienen resistencia A conmoción Que sería un punto Muy importante Y estoy utilizando El mod de armas Con un mod de rendimiento Con autocuración De primeros auxilios Seguimos con La mochila De especialización Tenemos 1263 De protección Está recalibrada Electrónica Especialización Lo que hace Es añadir Un 200% De armas de fuego Y aguante A potencia de habilidades O sea que Cuanto más armas Y más aguante Tengamos Más potencia de habilidad Nos va a sumar Atributos principales Tenemos salud Y resistencia Al sangrado En atributos secundarios Con un mod de armas Y dos modificaciones Prototipo de rendimiento Con distancia De estación de apoyo Como dije anteriormente Estoy utilizando La estación de apoyo En casi todos mis armados Porque soy muy De irme adelante Muy de rullar Al enemigo Entonces Una inmunidad Y cuanto más grande Sea la inmunidad Siempre viene bien Entonces esto Nos hace rullar Más cómodo Además que tenemos Una curación más Al reventarlas Tenemos nuestra estación De comodidad Atrás Que es la del healer Y tenemos Esta estación Alternativa Adelante Entonces estoy utilizando Distancia de estación de apoyo Para tener más campos Más recorrido Para hacer obviamente Seguimos con los guantes De estrella solitaria Tenemos 957 De protección 1210 de armas Daño de escopeta Es obligatorio Si estamos utilizando De escopetas Golpe crítico Daño crítico De arma Y seguimos Por último Con la pistolera Tenemos 942 De protección 1258 1269 Y 1264 Con salud Y aquí también Estoy utilizando Un mod de autocuración De primeros auxilios O sea que tenemos Dos mods de autocuración Y dos mods De distancia De estación de apoyo Vamos a pasar ahora Con los porcentajes Por ejemplo Tenemos Golpe crítico Obviamente Va a ser lamentable 5% Que es lo que nos dan Los guantes Como no podemos Ponerle ningún tipo De mod A las casas No podemos Aumentarle el daño crítico Ni el disparo a la cabeza Nada Absolutamente nada Como verán Los slots No están Entonces hay que Usarla tal cual Como viene Así que tenemos 5% golpe crítico Daño golpe crítico 41% Daño a la cabeza Tiene un 72% Tiempo de recarga Dos segundos con 20 Que no se lo va a sentir Porque mientras Estemos utilizando La bonificación De la estrella solitaria No va a haber tiempo De recarga Lo único que tenemos Que esperar Es el intervalo Que hay Al cambiar de arma Entre arma y arma Pero recarga No tenemos nunca Distancia óptima Tenemos 11 metros Hay que irnos Por arriba De nuestro objetivo Si o si Y como tenemos reflejos Que se activa A los 10 metros Viene perfecto En supervivencia Tenemos una salud Máxima de 224.000 Una amortiguación De daño de 31,96% En las habilidades Estuve utilizando Una ulti defensa La estoy llevando Siempre Últimamente La estación de inmunidad Como hablamos anteriormente Que tenemos Los dos mods De distancia Estación de apoyo Y estamos utilizando La inmunizadora Que es lo que va a permitir Rugear sin problemas Sin que las torretas de choque Granadas de shock Granadas incendiarias Nos afecten en el rugeo La sobredosis Es la curación Que siempre estoy utilizando Porque tiene una curación Mayor hacia nosotros mismos Nos curamos 135.000 puntos Y por ejemplo Disparo potente Nos cura solamente 81.000 Entonces estoy utilizando esto Siempre un compañero En mi equipo Lleva el disparo potente Así que también Lo tendré activado Pero tendré una curación Más segura sobre mí En talentos Estoy utilizando Los de siempre Para andar en equipo Que estriaje Salvación crítica Y médico de combate Y el avance táctico Que siempre lo utilizo Para iniciar los combates Si no estamos hostiles O para sorprender a alguien Y bueno chicos Básicamente es eso Después que le agarramos La práctica A estas armas Podemos destrozar Porque es un daño Infernal Lo que hacen Y bueno Hay que moverse Bastante bien Disparar Cambiar de arma Disparar Cambiar de arma Y hay que ir haciendo eso Todo el rato Bueno chicos Hace tiempo que estaba Por subir esta build Al fin la subí Como dije al principio Estoy hablando Bastante bajo Porque es de noche Es tarde acá Si no me van a terminar Dando una patada Y tirándome a la calle Espero que les haya servido Que les haya sido útil Está bueno para cambiar Utilizar algo diferente Es muy divertido Utilizar estas Cassidy Porque una Que los enemigos Nunca se van a esperar Que los maten Con una Cassidy Y otra Porque vamos a hacer Muy muy buen daño Y vamos a contribuir Con muy buen daño Para nuestro equipo Además de ser Muy muy divertida De usarla Está bueno cambiar Está bueno romper Un poquito el meta De vez en cuando Una porque es divertido Y otra porque Bueno Es una manera diferente De jugar Espero que les haya sido útil Si te sirvió Deja una manito arriba Si tienes sugerencias O dudas Dejala en los comentarios Y bueno chicos Eso es todo por hoy El video que hace tiempo Que lo estoy por sacar De las sagradas Cassidy Que estuve reventando muchísimo En la zona oscura Y está muy muy divertido usarlas Y bueno chicos Gracias por todo el apoyo De siempre Nos estamos viendo En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.